La entrevista con el ingeniero Gabriel Salazar da a conocer sobre el tema de disolución de la Cámara de Comercio que el último fin de semana se reunieron en el Salón Auditorio de la Radio Punto Clave donde manifiesta que el MIPRO pidió una información económica a la Cámara de Comercio del Cantón Guaquillas por reiteradas ocasiones sobre el tema. Puntualiza que esto incumple el artículo 40 y 25 que es la disolución con la firma del director zonal de la Cámara de Comercio. Aclara que no existe ningún interés personal, más bien es salvaguardar la institución. Por eso viajaron a Quito para que la institución siga trabajando en beneficio del sector ya que es una institución representativa del Cantón y que habrá una próxima reunión para invitar al director de la Cámara de Comercio del Cantón Fronterizo. El objetivo es solucionar los impases y que las personas reconozcan sus errores. Lo enfatizó. Más que por la oportunidad de poder demostrar a la ciudadanía lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en nuestra institución, que es un emblema de los comerciantes. Como se ha rumorado y se sabe, pues efectivamente la Cámara de Comercio de Guaquillas atraviesa una etapa un poco complicada. Lamentablemente ha habido un poco de ineficacia por parte de la actual directiva, la administración, un poco de irresponsabilidad, lo que ha permitido que lleguemos a este tipo de instancias. Y como tuvo una manifiesta, Mauro, el día viernes, efectivamente, se reunieron un grupo de comerciantes, un grupo de comerciantes preocupados por la situación que se está dando y que nadie lo ha comentado. Sabemos que a la institución se le hizo una especie de control por parte del ente regulador, como es el Ministerio de Industria y Productividad, el MIPRO. El MIPRO es quien rige las Cámaras de Comercio. Como tal, es el que tiene la potestad y el control para poderles regularizar. Incluso está en el Decreto 16 los artículos a lo que se debe cada organización y lo que debería entregar. Amparado en esto, el MIPRO hace una solicitud de información a la Cámara de Comercio. Copia de las tres últimas actas de reunión de Asamblea General, copia de las tres últimas actas de reunión de Asamblea General Extraordinaria, doce últimas actas de excepción ordinaria de directorio, tres últimas actas de excepción extraordinaria de directorio, y en fin, un sinnúmero de cosas, listado de personal, informe de la situación actual de los socios de la Cámara de Comercio, pide un informe económico, informe de resultados de ingresos y egresos, y también pide con respecto a los procesos electorales, pide copia de los expedientes correspondientes a los tres últimos procesos electorales. Ahora, hemos tenido reuniones ya con distintas personas y vamos a convocar efectivamente a una reunión más ampliada, pero no porque nos dé la gana, sino porque los socios tienen que enterarse de la realidad y el señor Quesada tiene que informar. Ya no es momento y no tenemos que estar en pleitos ni discusiones, tenemos que ser hombres de paz. Recordemos que la Cámara de Comercio no es una institución de una persona ni de un grupo de ciudadanos, es una institución al servicio de la ciudadanía y en beneficio del sector comercial. El Casco Comercial, Mauro López, con Cámara de Viana Valle, TVO.